Mañana día 23 es el Día Mundial de la Palabra y para celebrarlo hay una campaña que nos gusta muchísimo para propiciar el uso de buenas palabras en las redes sociales. Sí, así se llama la campaña, Buenas Palabras, la ha puesto en marcha la Fundación César Ejido, que es una fundación que promueve desde hace ya más de 10 años el entendimiento entre culturas y religiones a través de la palabra y César Ejido le da nombre y preside esta fundación. La palabra es un bien de la humanidad y de todos los seres humanos, es el vehículo para comunicar y no lo tenemos nada más que los seres humanos, creo que merece la pena utilizarlo en la dirección adecuada, no utilizarlo para la violencia, para la ofensa, para el escarnio. Y lo que han pedido en los últimos días con esa campaña es que revirtamos ese tono hiriente, agresivo que últimamente predomina en redes sociales y le demos la vuelta usando buenas palabras, que sean buenas por su sonoridad, porque suenen bonitas, o por su significado, palabras que susciten buenos valores, que fomenten la reflexión y el entendimiento. Y se han sumado, por ejemplo, gente tan dispar como David Broncano, el rapero Chojín o Manuel Campo Vidal. Digo una palabra ya, maracuyá. ¿Por qué me gusta maracuyá? Sí. Porque es fruta, que la fruta es la mejor que hay en el mundo, la mejor creación de Dios, la fruta, lo mejor. Me parece excelente la campaña de Buenas Palabras, porque una palabra puede ser realmente un arma o puede ser una mano tendida, y mi palabra preferida desde luego es concordia, concordia frente al odio. Mi palabra va a ser un verbo, escuchar. Bueno, es bonito, nos podemos sumar todos. Además, el próximo día 28 esta fundación le va a entregar el premio Palabra, lo entregan junto con la Federación de Asociaciones de Periodistas, y este año es para la filósofa Adela Cortina. Qué bonito, qué bonito, Ané. En todo caso, buenas palabras normalmente son las que producen personas que tienen buenas ideas. Así es cierto, sin lugar a dudas, detrás de la palabra está el pensamiento. Por eso digo, yo no conozco a nadie interesante, buena persona, una persona, digamos, decente, cordial, que insulte o qué, ¿no? Entonces, normalmente, el fondo y la forma suelen ir bastante de la mano. No hay ahí demasiados divorcios.